Esta mañana la OCDE Caudal celebró su balance anual en Vatos. A la cita asistió la ministra de Finanzas y Precios, Macy Bulaño, quien convocó a renovar los seguros con que se cuentan hoy y a crear nuevos productos para la gestión no estatal. El grupo empresarial Caudal cerró el 2022 con importantes resultados y tiene también nuevos retos para el 2023. Al respecto conversamos con su director. Este año las entidades nuestras cumplieron sus principales indicadores de gestión. Es un reconocimiento que hicimos acá en el Pleno. Se cumplieron las exportaciones, se cumplieron un grupo de indicadores fundamentalmente de gestión, pero bueno, no estamos inconformes porque realmente hay mucho que hacer. Y estamos convocados por el presidente, por la ministra que nos atiende, a que nosotros hagamos cosas diferentes este año, que logremos objetivos, metas y propósitos que contribuyan más a la economía del país y al bienestar de la población en general. Nosotros, por ejemplo, tenemos que trabajar fundamentalmente en vender, llegar a la población con precios, digamos, asequibles, determinados productos de seguro que son prácticamente para la población y para el sector no estatal, en lo cual ahora la economía ha abierto hacia las MIPIME, CNA y otras empresas privadas, fundamentalmente para poder contribuir a la protección financiera de esos trabajadores que hoy los trabajadores estatales están amparados en la ley, pero sin embargo ellos deben de acudir a un seguro. Nosotros consideramos que con una población cubana, con las condiciones que tenemos de sobrevivencia, que es prácticamente reconocido que es el primer mundo, pero también tenemos un grupo de enfermedades persistentes ya en la población, pues hay que contribuir a presentar productos de seguro que también vayan hacia ese sector de la población. En ese sentido, vamos a trabajar este año desde ya la construcción de determinadas, digamos, premisas de las utilidades que tenemos, estamos ya, vamos a contribuir con determinados fondos para poder también financiar como responsabilidad social empresarial en los barrios, en algunos municipios donde estamos enclavados, con, bueno, algunos organismos, instituciones que así lo ameritan y también contribuir de una forma más decisiva a la atención también de las viviendas, a nuestros trabajadores, a su mejora de vida, a la calidad de vida. Tenemos que, ante todo, hacer un grupo de servicios también relacionados con la gestión de la contabilidad, la gestión del costo, que nos están llamando el país a hacer mucho más en ello y, por lo tanto, queremos contribuir en este año a poderle llegar a una parte mucho mayor de ese sector empresarial, tanto privado como estatal, que está muy necesitado también en estos momentos por la actualización del propio modelo económico que tenemos, bueno, de actualizar sus costos y vender un servicio, prestar o vender un producto con el costo razonable que la población no se ve impactada en alza de los precios. Eso es, bueno, contribución que, desde mi punto de vista, nuestras entidades profesionales pueden prestar esos servicios de una forma asequible para todos.